Música Hola que tal, bienvenidos a este canal del libro a través de Divergente.tv Soy Gabriel Velásquez, el Liróforo Y hoy vamos a platicar sobre Heraclio Cepeda Un personaje que nació en 1937 en Tuxtla Gutiérrez Y que es uno de los principales exponentes de la narrativa chiapaneca Él empezó su carrera de una forma bastante fuerte, bastante segura Publicando un libro que se llamaba Benzulul Ese libro tiene una particularidad Son las historias de todos los testimonios que nosotros en Chiapas podemos escuchar De personajes, de vecinos, de cualquier persona que está cerca de nosotros Y que testimonia estos hechos Heraclio Cepeda nos presenta en el libro de Benzulul Ocho cuentos que nos permiten explorar el pensamiento Y la ontología profunda que tienen los pueblos primitivos de Chiapas En esta ocasión, en Benzulul Heraclio Cepeda nos refleja la historia de un personaje Que no está conforme con su chulel, con su destino Y entonces secuestra el nombre de otro, de Encarnación Salvatierra Encarnación, cuando se entera que Benzulul está usurpando su nombre Va y lucha, porque él tiene su propio destino Y entonces la historia de Benzulul nos permite poco a poco acercarnos Hasta la idiosincrasia del chiapaneco, incluso del mexicano Que confía en todos estos elementos que rodean su pensamiento Y entonces es lo que en los años 60's, en el boom Podríamos entender como lo real maravilloso O sea, el pensamiento que está alrededor de los pueblos indígenas Que ellos confían, que ellos no tienen esta racionalidad Que Occidente está abogando por tener Y entonces confían en que hay otros elementos Que les permiten luchar por un futuro Heraclio Cepeda se despidió de nosotros en septiembre de este año Y nos legó una tetralogía de textos Que abordan los cuatro elementos Por eso son cuatro textos Y en ellos está reflejando épocas muy importantes Para México, para la historia mexicana Y además nos está legando toda una serie de textos Que testimonian lo que fue Y lo que ya no va a volver a ser de un pueblo Los personajes idílicos Personajes con ideas fuertes, centrales Que luchan por lo que ellos quieren Y en cambio ahora, pues bueno El contraste que podemos hacer de esta literatura Heraclio Cepeda con lo que nosotros vivimos en la realidad Pues nos hace darnos cuenta De alguna manera estamos fallando Nuestras necesidades materiales están tan fuertes Que nos vamos olvidando de lo verdaderamente importante Y Heraclio Cepeda constantemente en sus textos Nos va a estar recordando Que lo importante es lo que nosotros queremos ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!